Hola, yo soy Lice Torosco, directora del documental Pacto Adriana, soy directora, guionista y en estos momentos estoy mostrando mi proyección de mi película aquí en Estocolmo. Antes que nada felicitaciones por la película. La película se estrenó en febrero, fue la premier mundial en Berlín, en la Berlinale, y ahí estuvimos en una categoría que se llama Panorama y luego de esa competencia recibimos un premio, un premio de la paz y que fue súper importante porque claro, además de estrenar en Berlín, que eso ya es muy importante ganar un premio ahí y que se llame de la paz como que como que me hizo sentir que tan mal no voy, ¿no? Y bueno, después seguimos circuitos de festivales, estuvimos en Guadalajara, ahí salimos, nos ganamos el premio jurado, estuvimos en Toulouse, también ganamos un premio. Bueno, en Basilea, en el documental Madrid, hemos estado viajando en hartos documentales y en octubre, el 5 de octubre se estrena en Chile. Entonces claro, me siento un poco, me siento un poco que ya me estoy entrenando para ese estreno en Chile porque Chile va a ser lo más complicado. Pero por sobre todo acá, Suecia, me hizo, fue el mejor entrenamiento de todos porque por primera vez se lo mostraba a muchos chilenos. nunca lo había vivido. Y fue muy reconfrontante porque fue muy, fue muy honesto lo que me dijo la gente, como lo sentí yo la proyección, como que como que no sé, sentí que todos nos destapamos y hicimos un Q&A muy interesante después de la película y eso fue muy enriquecedor. Sí, pero interesante. Y me imagino que para la gente que vive acá es más catártico porque exiliados que no van hace mucho tiempo a Chile o otros que están yendo, pero la memoria histórica pesa, ¿no? Y fue catártico, me imagino que hayan visto una historia desde el otro punto de vista, desde el otro lugar de la vereda, ¿no? Y provocar empatía porque la gente igual me quiere, o sea, termina la película y hay gente que me dice, te puedo abrazar. Entonces, es un acto muy humano, pero, y también hay mucha gente que no sabe de qué se trata la película y yo le cuento de qué se trata y como que de una me rechazan, como a ver, vamos a ver qué va a ser, como que hay mucho prejuicio, como le van a limpiar la imagen a la tía. O sea, de parte de chilenos que han... Claro, ayer una chilena, claro, ayer una chilena me dijo, leí la sinopsis y no sabía si quería venir a verla. Ah, sí, ¿eh? Me lo dijo, pero me felicitó y todo, pero sintió eso antes de ver una sinopsis que quizá no es amarillenta, pero una sinopsis honesta. Quiero investigar a mi tía que trabajó para Pinochet y todo, entonces cualquier persona puede ser como... Inicialmente yo partí haciendo el registro de mi película sin saber que yo iba a hacer una película. Yo decidí recopilar fuentes como de diario, fotos, sabía que a mi tía la estaban tomando detenía, le propongo si la puedo grabar, pero no sabía que iba a ser una película concretamente. Para mí solo tenía un instinto de registrar, de mantener, porque bueno, me imagino que todos los cineastas tenemos un poco ese instinto, ¿no? Sobre todo si venimos del área documental. Entonces, para mí era muy importante el recopilar todo lo que estaba pasando porque era un evento importante lo que estaba pasando. Mi tía la tomando detenía y mi tía era mi ídola. ¿Y en qué año fue? Eso fue el 2007. ¿Y en qué año tenías? 19, por ahí. Entonces yo no decidí hacer una película desde un inicio, solo recopilar información. Y el año 2011, por primera vez tomó la decisión de hacer una película con esto. ¿Por qué? Porque lo comentaba mis colegas, yo estaba haciendo un magíster en documental, entonces le comentaba, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y mis colegas todos como, ¿qué? ¿Secretaria Manuel Contreras? No. Y me di cuenta que provocaba mucho, que generaba de inmediato un diálogo, una discusión, un debate y yo dije, bueno, uno cuando hace cine es para eso, ¿no? Para plantear un discurso y que se genere una reflexión posterior. Para eso uno hace cine, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo una historia. Y le empecé a armar esa historia. Como si yo desde un inicio hubiera sabido quién era mi tía realmente, yo nunca habría hecho esta película. Ah, no. No. Yo partí haciendo esta película porque creía que mi tía era inocente. Ah. Entonces dije, bueno, voy a hacer un acto justiciero para mi tía. No era con la intención, quiero limpiar su imagen, sino que le voy a entregar una ventana para que ella diga su opinión y la gente la entienda. Como que ese fue el impulso uno de empezar a hacer esta película. En el camino pasaron muchas cosas que salen en la película, como que ella se fuga de Chile, yo tuve un accidente en auto, cuando se fuga yo le mando una cámara, como que ahí empiezan a aparecer los otros recursos que tiene la película para levantarse. Y ya cuando estaba al medio del camino, me demoré cinco años en hacerla, pero al medio del camino, dije, bueno, mi tía parece que no es del bando que yo pensé que podía ser el bando de los buenos. Y cuando vi eso, tuve que tomar una decisión. ¿Sigo con esto o no sigo con esto? Sabiendo todo lo que arriesgaba, sabiendo que arriesgaba mi relación con ella, sabiendo que arriesgaba que mi familia se me tirara encima, porque yo sé que el tema de mi tía es súper polémico, en Chile y en varios lugares, pero en Chile por sobre todo, porque la gente no quiere hablar, etc. Entonces ahí tuve que tomar una decisión y la decisión fue no traicionarme a mí misma, ser consecuente con lo que yo veía que eran mis valores o mi ética o mi moral. Porque efectivamente mi familia me entregó valores, pero no por eso uno tiene que mantener exactamente lo mismo que te entregaron, uno cuando ya es adulto toma sus propias decisiones y uno marca su cancha que es bueno y que es malo, esto es del lado de los buenos, uno se arma solo. Y cuando yo ya sentía, me sentía madura, porque yo cuando empecé a hacer la película partí siendo muy ingenua, muy ignorante, con muchas cosas. Entonces por medio de la película se me vino encima la historia de Chile y me tuve que hacer cargo de eso. Pero no me puedo hacer cargo de la historia de Chile, pero sí de mi propia historia. Y en mi propia historia tuve que tomar una decisión y no traicionarme a mí misma. Y así fue cuando pude terminar la película, porque claro, estar cinco años con un proyecto personal emocionalmente es muy desgastante. La película se trataba de que yo me iba a ir a Australia, donde vive mi tía, y me iba a encerrar con ella y la película se iba a tratar toda en Australia. Esa era la película. Yo todo lo que registraba, todo lo que guardaba era mi material de investigación, que terminó siendo la película, el material de investigación. Entonces yo decidí terminar la película cuando decidí no ir a Australia. Después de una escena, que la película se ve, que yo hablo con mi tía, yo decidí no ir. Dije, no me quiero ir a encerrar, no me quiero ir a encerrar dos semanas con ella, no quiero. Si ya por medio de un computador fue lo suficiente para mí, no quiero. Y ahí me junté con mi montajista y le dije, revisemos todo lo que tengo, todo lo que tengo, capaz que la armemos la película. Y tenía un montón de material, cinco años registrando de todo y todo. Bueno, y terminamos la obra. Claro, lo que pasa es que yo cuando partí haciendo esta película, como te dije, fui muy ingenua, entonces nos estaba dimensionando en el terreno donde estaba entrando. Pero a medida que uno va avanzando, uno va mostrando la película jurado, va viajando y desde otras miradas te dicen, bueno, ¿y cuál es tu postura política? ¿Cuál es tu política detrás de la historia? ¿Cuál es tu ética? ¿Cuál es tu moral? ¿Hasta dónde cruzáis? ¿Hasta dónde es una traición para tu tía? ¿Hasta dónde es una traición para ti misma? Como que uno se empieza a cuestionar todo. Entonces, si uno hace una película, uno hace una obra con un discurso político, uno tiene una responsabilidad detrás. Porque uno no, yo no hago cine para mi familia claramente, no hago cine para mis hijos, a eso me refiero, como que yo educo o trato de entregar un mensaje o trato de cambiar conciencia en masa. Porque una película se proyecta para 300 personas, 400 personas. Entonces uno tiene que tener una responsabilidad detrás de eso. Entonces cuando dimensioné esa responsabilidad, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, ¿a dónde me sitúo yo? ¿Cuál es mi ética? ¿Cuál es mi moral? ¿Cuáles son mis valores? Porque eso es lo que va a trascender en el fondo. La gente no me va a conocer después de la película. Hay gente que va a ver la película y se va a ir a su casa. Pero si hay un discurso que trasciende, si hay un mensaje que trasciende, hay una reflexión. Y eso creo que todos los artistas hacemos eso. De eso se trata nuestro trabajo. Desde el escribir un libro hasta hacer una película. O sea, ese es el trabajo. ¿Y cuál es el mensaje de la película de Dias Toh? Hablemos. No más pactos de silencio. Pero creo que, es que tiene muchos mensajes. Pero creo que para mí, mi motivación personal es como termina de ver esa película y anda a conversar con tu mamá tu historia. Tu historia, aunque no tenga nada que ver con la historia de Chile. Pero rompamos los pactos de silencio. Los secretos familiares. El maldito silencio, dijo una vez un joven. El maldito silencio. Claro, el doloroso silencio. Yo siento que ese es un pacto de puros cobardes. Sí. De puros cobardes. Porque ninguno es capaz de asumir lo que pasó, de aceptar lo que pasó. Entonces, puros cobardes. Y la única forma de mantenerse vivo hoy en día es con ese pacto de silencio. Porque es una autodefensa. Yo me pregunto, tú después de ver cómo se va desmoronando tu tía, ¿te puedes reconciliar con ella o te puedes reconciliar con la imagen de ella? Mira, la película se trata de que yo reconstruyo su imagen. Porque es una tía que vivió en el extranjero. No es una tía que yo veía todos los días y que me hacía cariño. Eso es una mentira. Es una tía que yo veía del extranjero que llegaba en cortos periodos y para mí era una ídola. Pero por cosas materiales, porque nos traía regalos, porque tal, tal, tal. Pero con ella yo tuve una relación especial, nos mandábamos cartas y yo la miraba como una imagen muy importante para mí. Era una referencia. Yo decía, hoy yo quiero ser como ella, mi tía de mundo. La que habla inglés, la que, qué sé yo, que conoce tantos países. Era como una tía de mundo. Entonces, llamaba mucho la atención. Entonces, la película se trata de reconstruir esa imagen de fantasía, a ver quién realmente es mi tía, ¿no? Entonces, en medio de esa reconstrucción, esa figura se me va cayendo. Y se me va cayendo por lo que dicen de ella o porque ella misma demuestra cosas que se contradicen. Entonces, esa imagen yo la reconstruí. Y esa nueva reconstrucción, yo por supuesto que me puedo reconciliar con ella. Obvio. Si yo la quiero, yo no la dejo de querer. Ah, ya. ¿Y no la deja de...? No la dejo de querer. No la dejo de tanto. Pero nuestra relación se transformó. Ya. O sea, yo la llegaría a querer muchísimo más si ella se entregara. Sí. Si ella aportara. Sí. Si mi tía la meten a la cárcel, yo la voy a ir a ver todos los días y le voy a ir a hacer cariño y espero que haya hecho las cosas bien. Claro. Pero siento que la actitud que está tomando ahora, siento que es una burla para mucha gente. Siento que es una burla. Porque se salió con la suya, se sigue saliendo con la suya. Y yo no digo, mi tía es así de culpable. Pero bueno, entrega la información que sabéis. Porque eso yo creo que puede alivianar muchos corazones. Una herida muy grande que está en Chile. Entonces creo que ella tiene información. Obvio. La secretaria Manuel Contreras tiene que tener información. Si no, no me cabe en la cabeza. Y eso tú, pero eso no se los podió decir a ella. Porque se rompió el... Claro. O sea, la última vez que hablamos en la página web salen videos. Y ahí hay uno de los videos que es la última vez que hablamos, se lo digo. Y está. Se lo digo. Pero ella también tiene sus convicciones tan claras, tan... Se las inventó o se reformó y se ha aprendido de memoria su discurso. Porque cada vez que le pregunto lo mismo, responde lo mismo. Entonces, yo lo dudo que ella se da. Lo dudo. Yo creo que ella se va a morir con las botas puestas. Igual que Manuel Contreras, igual que Pinochet, igual que todo ello. Es para que no olvidemos de lo que hicieron. No, no. ¿Para qué acordarse de eso? ¿Para qué acordarse de cosas malas? A ver, yo creo que... En mi película existe una metáfora muy importante con la memoria. La memoria que yo lucho por rescatar. La memoria que mi tía se inventa. Y la memoria de mi abuela que se le empieza a ir. ¿No? Ella es la gran metáfora. Entonces, yo trabajo el tema de la memoria. Porque yo considero y creo que si uno recuerda lo que pasó, esa historia no se vuelve a repetir. Claro. Si uno no la recuerda, si uno se hace como... Demos vuelta la hoja y todo y juguemos a la amnesia. Pueden pasar miles de veces que pueden llegar otros Pinochet, pueden llegar otras dictaduras, puede llegar otro tipo de violencia, que puede ser peor, no sé. No sé si puede ser peor. Pero para no repetir la historia tenemos que recordar. Entonces, para mí es una motivación muy importante hacer la película para que, hey, yo proyecto esta película, me pongo en juego mi relación con mi tía, me tiro a mi familia encima. Estoy arriesgando todo eso porque considero que es demasiado importante y fundamental para todo el ser humano recordar. Creo que... Sí, esa es la fuerza de la película. Esa es la gran motivación de hacerse. Por eso considero que es necesaria de mostrarse y de hacerse. Que yo creo que... Claro, siempre hay desinterés en los jóvenes por su propia historia, pero yo creo que en algún momento la valoran. Y hay que mostrarles este tipo de película para que entiendan por qué es importante recordar, pero en verdad no sé cómo uno puede motivar a un niño. Como que... A un hijo. A un hijo, claro. No sé, yo creo que ahí tiene que ver con cada papá. Porque yo... A mí me importa todo esto, pero claro, mi hermano... No sé, a eso me voy. Me refiero como que fuimos criados por las mismas familias, pero a unos les interesan cosas y a otros no, porque somos distintos seres humanos nomás. Exacto. Claro. Y para la gente que no la vio, ¿se podrá comprar después? ¿Cómo se puede hacer? Me imagino. Es que ahora las películas viven distintos viajes. El primer viaje, un viaje por festivales, luego hay un viaje por televisión, luego hay distintos viajes. Y ya lo último es ponerla en línea, comprarla, pero yo creo que ahora cada vez menos se consume un CD. Cada vez se podría ver en línea. Pero ahora yo no tengo ninguna certeza cuándo va a estar en línea y todo, porque ya la película no es mía. Ya es de los agentes de venta y ellos la mueven. Claro. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Felicitaciones y mucha suerte. Y esperamos verte la próxima. Tu próxima hora. Vale, gracias. 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 Gracias.